Claro, son muchos que pasan de ser de clase media a ser nuevos pobres o indigentes. El caso que te vamos a mostrar es el de María Rosa, que ella... María Rosa tenía trabajo, tenía además el alquiler de una casa con varios ambientes y hasta contrataba a una niñera. En poco tiempo pasó a quedarse sin trabajo, no pudo seguir pagando el alquiler y pasó a vivir en un barrio de emergencia con su familia muy amontonada, en un lugar que se inunda todo el tiempo. Incluso para eso empezó de alguna manera para sobrevivir a sacar un préstamo y empezar a generar un kiosco improvisado. No pudo vender, no pudo pagar el préstamo, tuvo que entregarles a los usureros prestamistas el freezer, la heladera, y hoy está sobreviviendo como muchos de los nuevos pobres que generó este gobierno. María, hace dos años vos tenías trabajo y además vivías en otro lugar. ¿Qué pasó? Sí, vivía en Manuel Esteves. Y bueno, a través de la situación, ahora que subió todo, no pude pagar mal alquiler. De perder el trabajo, se me veía complicado poder conseguir otro trabajo porque era imposible. Entonces, la plata que me dio la empresa, compré acá el terrenito este. ¿Cómo era la casa donde estabas viviendo hace dos años? Era de dos pisos. Tenía dos habitaciones, un tipo de living, después abajo tenía cocina, baño y un living grande. Y el patio grande, donde los chicos jugaban y después tenía hasta para plantar la verdura. ¿Con quiénes vivías en esa casa? Con mis hijos. ¿Cuántos son? Ocho. Después te viniste a vivir acá. ¿Cómo son las dimensiones de tu casa acá? ¿Cómo es? Y acá tengo una pieza cuadrada dividida con un mueble, un chapón para que el nene tenga la cucheta, mi otra hija a la cama y yo en un cuadradito chiquitito. Y la cocina, el baño que todavía falta terminar y esto. Allá es el cuadradito donde duerme nuestro hogar. Allá duerme mi hija y ahí donde vivía la madera duerme mi nene. Acá se acomodaron todos juntos para vivir acá. Sí, se me llueve, se inunda todo, no es la misma comodidad. Te quedaste sin trabajo y empezaste a poner un kiosco para vender acá. Sí, tenía un kiosco bastante armado, con estante, con freezer, heladera, cosa que saqué un préstamo para poder comprar todo eso. Y no pude sustentar el préstamo, tuve que vender todas las cosas que tenía. El freezer que no pude sacar se lo llevaron, la heladera también. Ya me sacaron todo, igual no tengo nada. La otra casa estaba como más activa y acá como tengo la casa así es como que me desanimó y prácticamente no hago nada. Allá damos apoyo escolar, mi hija para ganarse unos pesos y acá le da a los chicos del barrio pero no tenemos lugar. O sea, hasta a ella se le dificulta seguir haciendo la actividad que hacía en la otra casa de apoyo escolar. Claro, no es lo mismo acá que ponga una mesa y que los chicos estén estudiando porque entra frío y todo eso. Entonces perdió también la posibilidad esa de trabajar. Cuando vivía mejor no trabajaba en mi casa. Yo trabajaba y pagaba una niñera para que me cuidara a los chicos, para que me llevara a los chicos al colegio, todo. Hace dos años pagabas una niñera y tenías un empleo. Sí. ¿Y cómo es para vos pasar de tener una niñera contratada, tener un trabajo estable a esta situación? Es bastante complicada la situación. No es lo mismo.